Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un book tag primaveral. Es un book tag que me he inventado yo porque sí, vuelvo a tener insomnio y es en los momentos en los que creo tags, cosas de la vida. Es un book tag que tiene como protagonistas a flores primaverales. Tengo que deciros que tengo bastante alergia este año más que nunca y también que se me mueren todas las plantas hasta los cactus. Después de estos pequeños secretos empezamos con el tag. Aguileña es popular por sus flores de llamativo color violeta azul o blanco que produce en gran cantidad y son de forma muy llamativa. Alcanza alturas de poco más de un metro y florece cada año en primavera, además de tener algunos usos medicinales, pero debe evitarse a toda costa consumirla en dosis altas, pues puede ser peligrosa. La premisa es, autor, autor de la que no has leído nada porque sabes que una vez que empieces no podrás parar. Aquí tengo un autor clarísimo y es Brandon Sanderson, porque Brandon Sanderson últimamente está a tope de fans, todo el mundo tiene mucho hype, todo el mundo que empieza con una de sus novelas no puede parar de leer entonces a mí es algo que me da muchas ganas porque lógicamente el hombre debe escribir maravillosamente pero tiene tantas novelas escritas, tantas sagas que me da un poco el este. Así que eso. Y tengo otro autor también de ciencia ficción que ha sacado varios libros que siempre me quedo con ganas de empezar alguno de los que saca y es Anne Lecky. También. Algún día. Amapola. Es una de las flores ornamentales más populares en todo el mundo y no es de extrañar cuando presenciamos la belleza de sus flores de intenso rojo, naranja o incluso blancas. Esta es una de las flores de primavera más conocidas y se trata de una planta de tacto a tercio pelado y de tipo anual. La premisa es, novela que estás deseando leer esta primavera. Pues como no podía ser de otra manera, está maravilla. Porque además estoy empezando a ver reseñas de la gente que ya lo ha leído, que maravillosa. O sea, unas reseñas de la leche. Así que tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerla. Aliso. Se trata de plantas de reducido tamaño muy útiles para embellecer esos pequeños espacios del jardín o el hogar donde no caben plantas grandes. Aquí la premisa es relatos cortos favoritos. Y sí, en plural, relatos cortos. Podéis elegir uno si hacéis este tag, pero yo os voy a hablar de unos cuantos. El primero es Nieve cristal manzanas de Nell Gaiman porque es el mejor del mundo mundial. Lo podéis encontrar en la antología de humo y espejos y creo que también estaba en el de material sensible. Ah, y por cierto, también hay un libro ilustrado que sacaron del cuento que creo que a España todavía no se ha traducido. Después de Shirley Jackson he elegido La señora Spencer y los Oberon, que me flipó ese relato. Y Enfrentamiento, que me maravilló también. De Lisa Tattel, La extraña. También muy, muy genial. Y otro relato que hizo que decidiese leer a este autor, y que tengo que decir que todavía no he empezado a pesar de que tengo dos ebooks suyos comprados en mi kinder, es Manual para deshacerse de extrañas criaturas de David B. Hill. A ver si me pongo a ello. Siguiente, boca de dragón o conejitos. Es otra planta con la capacidad de dar una gran vida y color a cualquier jardín o espacio en primavera con sus flores de vivos colores. Una de sus curiosidades es que cuando sus flores de primavera se secan, pasan a adquirir un aspecto que las hace semejantes a calaveras. La premisa es, novela que acabó siendo más oscura de lo que parecía. Y el hijo en el corazón del bosque de Jen Hegelam, que lo leí este verano, que además me lo regaló mi madre porque pues yo leí por encima la sinopsis y me basé un poco más en la portada, en lo que a mí me inspiró, en lo que yo creía que iba a ser, que yo pensaba que iba a ser una historia de dos hermanas que se descubren en la naturaleza y todo muy happy, muy bonito, muy natural. Y es una historia bastante oscura y dramática. Después me vi la adaptación que hicieron y también es bastante oscura y dramática. Así que no os fiéis amiguis. Esta novela es bastante chunga de leer. Caléndula, mi favorita. Se trata de una planta que da una flor muy bonita, de colores naranjas muy vivos y que aparece a finales de primavera o principios de verano. La caléndula tiene muchos beneficios para nuestra salud. Y la premisa es, novela que además de ser bonita por fuera, te sanó por dentro. Y he elegido una novela... A ver, tengo que decir que yo hasta hace pocos años, como leía siempre en el tren, intentaba comprar libros de bolsillo y no es que tenga muchos ejemplares bonitos en sí, ¿vale? O sea, la cubierta y el formato y demás. Y también que en realidad la historia no es feliz, alegre en sí, pero sí que es verdad que, pues, me hizo preguntarme cosas y, no sé, me ayudó en el momento en el que la ley me ayudó. Y fue el cuento número 13 de Diane Setterfield. Y además es que me encanta la portada. Me gusta. Margarita menor. Se trata de planta de pequeño tamaño, pero que se hacen muy llamativas por sus flores. De centro siempre dorado y pétalos de distintos colores. Florecen en primavera y son muy fáciles de cultivar. Normalmente la margarita la asociamos al típico juego que hacemos de pequeños, que hemos visto en las historias, en las pelis de me quiere, no me quiere... Entonces la premisa es, novela que tiene tu historia de amor favorita. Y también he elegido dos, porque no podía elegir sólo una. La primera es Somewhere in Time. Como no, porque me flipa. Si no habéis leído la novela y sí que habéis visto la adaptación de cine, es verdad que en la adaptación la historia pasa como muy rápidamente, porque lógicamente comprimir la novela en dos horas de película, pues se hace un tanto más fría, por así decirlo. Pero es que claro, la novela se indaga mucho más en esa relación y se profundiza más y es muy bonito. Y después una historia que leí este verano también, que es Tomates Verdes Fritos, porque amo mucho a las protagonistas y me hacen muy feliz. No me olvides. Tiene su origen en Europa y florece durante toda la temporada cálida, tanto primavera como verano. Habitualmente sus flores son azules, aunque pueden presentar también tonos rosas o blancos. La premisa es, novela que aunque no haya pasado mucho tiempo desde que la leíste, no recuerdas prácticamente nada. No es que haya pasado poco tiempo desde que las leí, porque así haciendo memoria, creo que a corto plazo tengo bastante buena memoria. Pero sí que es verdad que he estado pensando en dos novelas que leí en mi adolescencia y eso me pese o no. Hace demasiados años ya, o sea, calculad que a lo mejor yo leí estas novelas hace unos 15 o casi 20 años, ¿vale? Entonces pues, y no las he vuelto a releer. Entonces están bastante dispersas. Y son dos novelas, no sé lo que no recuerde, porque sí que recuerdo un trozo, recuerdo la premisa, pero que las suelo mezclar y es Un mundo feliz y 1984. Porque, por ejemplo, de la trilogía de distopías Fahrenheit, sí que la he releído después y la tengo bastante más presente, pero es que estas dos las mezclo y debería hacer una relectura. Pensamiento. Hay muchas variedades con distintos colores y tamaños de flores, aunque todas ellas son muy bonitas y decorativas, especialmente si se combinan. Novela que tiempo después de leerla no has podido dejar de pensar en ella. Y esa es La casa del callejón de David Mitchell. La leí ya hace unos meses y tengo que reconocer que hay momentos, sobre todo por la noche y tal, que pues me viene a la mente escenas y momentos de esta novela. Y sí, se ha quedado bastante conmigo. Ranúnculo. Flores primaverales que pueden parecer semejantes a las rosas, pero que con un examen más atento revelan una disposición distinta. Con pétalos finos y más lisos dispuestos en una enorme cantidad de capas. La premisa es, novela que creías que iba a ser una cosa y acabó siendo otra muy distinta. Y eso me pasó con la afirmación. Como yo ya había leído de Christopher Prest, El prestigio y La máquina espacial, y al leer la premisa de esta novela pensé que iba a ser también un poco más ciencia ficción, ¿vale? Pero es que lo que nos encontramos aquí es que es muy difícil de explicar. Es como un ejercicio maravilloso de escritura. Es una maravilla esta novela. No sé cómo describirla, pero te hace viajar. No puedes despegar los ojos de las páginas y es un viaje alucinante, pero más que nada un viaje por la psique humana. No sé, maravilla. Creo que es mi segunda novela favorita de Christopher Prest. Y por último, verbena. Sus flores pequeñas y en forma de tubo son de colores muy intensos, abarcando habitualmente tonalidades de rosa y magenta, que además atrena a las mariposas. Para mí las mariposas siempre las he considerado un animal muy mágico y por eso la premisa es novela de realismo mágico. Creo que una novela de realismo mágico que me flipa mucho es Entre extraños de Joe Walton. Sé que hay mucha gente que le tiró un poco para atrás cuando la leyó el tema de que la protagonista haga como una descripción, como una lista de las novelas de ciencia ficción que está leyendo. Pero aparte de eso, cuando no está divagando con esos temas, todo lo que hay detrás, de todo lo que habla, cómo describe el tipo de magia que hay aquí. Que recuerdo que cuando hice la reseña de Siempre hemos vivido en el castillo las uní un poco, hice una pequeña semejanza por el tipo de magia que se describe tanto aquí como en la novela de Shirley Jackson y me parece maravillosa. Voy a nominar, voy a nominar a Neus de Si libros no soy nada porque ha habido dos tags que he hecho que me ha dicho que le gustaría hacer y he dicho pues al siguiente tag que haga la nomino. Y también voy a nominar a Rocío de Libros al Alba, que creo que todavía no lo había nominado a ningún tag. Y por supuesto quien quiera hacerlo estáis invitadísimos a hacer el tag. Y nada, un besito. Adiós. Adiós. Adiós.